... es una materia turística, sino también el desarrollo, el conjunto y de obras para el municipio de Sacatán. Agradecemos la oportunidad que nos dan de estar acá. Y nos venimos a invitar a todas las poblanas, a todos los poblanos, a la edición del 80 de la Gran Feria de la Manzana, que se celebrará el día 13 de agosto al 21 de agosto. Están probablemente invitados todos los poblanos y tenemos actividades muy importantes. La más importante, sin duda, es el ofrecimiento de las manzanas a la Virgen de la Asunción el día 15 de agosto, la coronación de Frida Primera y la invitación a todas las reinas desde la número 1 que vive y que ha confirmado su visita.